¿Los inversionistas pueden comprar vivienda de interés social? La respuesta es sí. De hecho, el 30% de compradores en un proyecto de vivienda de interés social normal son inversionistas, personas que buscan esa vivienda para arrendar o la compran para remodelarla y después venderla. Existe una falsa creencia que únicamente las personas que van a aplicar a subsidio pueden comprar este tipo de viviendas o los hogares pueden comprar este tipo de viviendas. Esto es falso. De hecho, tú puedes comprar, si eres soltero, a eso se le denomina un hogar unipersonal. Y también, si tus ingresos superan el tope de aplicación a subsidios, no pasa nada porque también puedes comprar. Inclusive, si tú eres colombiano, residente en el exterior, ganando en dólares o en euros, puedes comprar este tipo de viviendas. Y para tu perfil, por el cambio de divisas, van a ser las viviendas nuevas, más económicas que encuentres en el mercado. Sé que me van a preguntar que si soy inversionista y aplico a subsidios, ¿pasa algo? Realmente no pasa nada porque desde enero del 2021 se levantó esta restricción y las personas pueden vender o arrendar sin problema. Sin embargo, la condición es que no sea una vivienda 100% subsidiada. Revisen en mi perfil porque ya había montado un video sobre este tema y ahí les explico cuál es la ley y cuáles son las tres condiciones que deben levantar para poder vender esta vivienda. En este 2023, los inversionistas están encontrando muy buenas oportunidades porque hay apartamentos con descuentos, hay apartamentos de entrega inmediata, hay sesiones, hay desistidos, en fin, un montón de oportunidades para los inversionistas. Si te quedaron dudas, te leo en los comentarios.